hola que tal gente youtube como estan espero que se encuentren bien super bien aqui esta un boxing del omni treats de ben 10 reboot temporada 3 como pueden ver aqui lo puedes prender y mira como pueden ver aqui esta el grosor el funcionamiento los diferentes juguetes aqui esta todo todo 10 los 10 aliens voy a poner pausa el video como pueden ver amigos ya lo acabo de sacar se ve muy fantástico oh me gusta como esta hecho esta esta cosa esta muy fantástico esta muy genial este omni treats listos a ver a y aqui esta el omni treats esta muy bien hecho en el manual y todas esas cosas voy a ponermelo como pueden ver bien me ha quedado bastante bien aqui tengo otra figura que se las voy a enseñar otro boxing me ha quedado muy bien este omni treats algo bien y pues bueno si a todos te doy dale like y suscribete la proxima adios bye 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 bye